No, hombre, si no hace falta con que muestre un poquito, además te vas a quedar en la gloria quitándote la chaqueta, hace calor. Pero si la chaqueta la llevo para apariencia más delgada. Mira, mira, sale un barquito de papel. Y detrás hay otro. Sí, detrás hay otro. Que es un socorrista de verdad por el barquito de papel. Un barquito de papel, como la canción de Serrat. Como la canción de Serrat, aquí llevo un ancla, porque el ancla me ata a la familia. Yo soy de mi familia, ahí de mis cosas. ¿Y detrás qué tiene? Un faro, baja y noa. Todo muy marino, muy marinero. Porque el faro significa que nunca debes perder el lugar de tu casa, saber dónde está. Aunque te vayas de viaje, saber que tu casa es tu lugar en el mundo. Aunque estés fuera, lo que te guía en tu vida es el faro. Y el más bonito de todo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Es este. A ver, a ver, a ver. Es el final de la carta de mi madre, que me puso un beso y con unas cosas que no puedo contar, pero al final me puso, es la primera vez que lo enseño todo en tele, ¿eh? Y me puso al final un beso, y es su letra. ¿Te parece bonito? Sí. Pues querer mucho a vosotros.